¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? Sí. El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente. Porque a todos les gustan los dinosaurios. ¿No es así, pequeñín? ¡Así es! ¿No es peligroso? Para nada. Son inofensivos. No comen personas. ¡Pues eso es bueno! Pero este T-Rex, por otro lado... Esto no parece muy seguro. No te preocupes. Esta es la jaula más fuerte del mundo. Pero no toques esta palanca. Controla la puerta. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Piu! De vuelta al pasado. Mila, dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad. Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado. ¡Muy bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! ¡Ah! ¡Debe tener hambre! Creo que podemos atraerlo con algo para comer. ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Fiu! ¡Sólo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡Oh, oh! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos! ¡Excelente trabajo! ¡Pero qué haremos con el parque! ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! ¡Pues, qué tal si organiza un picnic! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Mila, Morphle, les he preparado limonada! ¡Limonada! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo limpiaré más tarde! ¡Quiero terminar de leer mi libro! ¡Oh, no! ¡Torre de Morphle! ¡Mila! ¡Tú romper! ¡Torre de Morphle! ¡No rompí tu torre! ¡Oh! ¡Arruinaste mi dibujo, Morphle! ¡No! ¡No, Morphle! Bueno, bueno... ¿Por qué no van a hacer otra cosa? ¡Sí! ¡Seguro! Soy el profesor malvado. El señor acción está aquí para detenerte. ¿Morphle ser señor acción? Eh, claro. He construido una máquina que hará que todos se queden dormidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Señor acción! ¡Detenerte! ¡Piii! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu, piu! ¡Qué emocionante! Quitemos esto del camino. Muy bien. Ahora, ¿dónde estaba? ¡No has ganado, señor acción! Con la ayuda de... ¿Dónde está el baúl ahora? ¡Señor acción! ¿Por qué te llevaste el baúl? ¡Morphle no llevaré el baúl! ¡Ah! ¡Tú Milo hacer de nuevo! Yo no rompí tu bobo edificio. ¡Oh! ¡Edificio no bobo! ¡Mila, bobo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jugaré sin ti. ¡No! ¡Morphle jugar! ¡Sin Milo! ¡Morphle no jugar con 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 Milo! ¡Wii! ¡Wush! ¡Mu! ¡Cin Milo! ¡No ser divertido! No sé qué dibujar Marple pensaría en algo Ese fue un gran libro Marple, sentirlo Lo siento, no me debería haber enfadado tanto contigo Por romper el crayón en mi dibujo ¿Eh? Oh, ese no fue Marple Lo hice yo por accidente ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿también derribaste la torre de bloques de Marple? Ah, sí ¿Y te llevaste los juguetes? Ah, sí ¿Y romper edificio de palos? Ah, probablemente Mira, Marple, ¿amigos de nuevo? Por supuesto Siento mucho haber hecho todas esas cosas Y lamento haber causado su pelea ¿También puedo seguir siendo su amigo? Claro, papá ¡Sí! ¡Aww! Marple, transfórmate en un globo de aire caliente ¡Vamos, Marple! Marple, transfórmate en un globo de aire caliente ¡Guau, Mila y Marple! Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto Pero aún no nos han dicho de qué se trata Es acerca de los animales de la jungla ¡Guau! 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 ¡Je, je, 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 je! Veamos, ¿qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, je, je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ey, otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! Marple, transfórmate en un tigre también ¡Guau! ¡Gracias, Marple! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos Pero a veces también pueden darnos algo de miedo Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida Calificación de 10 ¡Yay! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, fue el dibujar T-Bets! ¡Ah! ¡Se ve genial, Marple! Pero le falta la cola ¡Purex! ¡Tener cola! Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios ¡Sí! Hermano Tiempo ¿Puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Terminando! ¡Muy bien! ¡Terminando! ¡Ahora de los dinosaurios! ¡Muy bien! ¡Tomemos fotos de los dinosaurios! ¡Marvel, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Foto, mira! ¡Genial! ¡Mira, Marvel! ¡Pero dáctilos! ¡Mira! ¡Tiene un pico largo y grandes alas! ¿Y aspas de helicóptero? Pues, ese era un dinosaurio extraño. ¡Sí! ¡Mira, Marvel! ¡Es un tiranosaurio! Un tiranosaurio es muy grande y tiene grandes dientes. ¿Y patines? ¡Nunca había visto a un dinosaurio hacer eso antes! Bueno, busquemos más dinosaurios, Marvel. ¡Mira, Marvel! ¡Son argentinosauros! ¡Qué grandes! ¡Sí, Marvel! ¡Son muy, muy grandes! ¡Y tienen cuellos muy largos! ¡Mira, Marvel! Estirará su cuello para alcanzar esa hoja. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Oíste esa risa, Marvel? Algo no está bien aquí. ¡Sigamos a ese argentinosauros! ¡Arvel! ¡Arvel! ¡Eras tú todo ese tiempo! ¿Ah? El pterodáctilo con aspas de helicóptero. El tiranosaurio en patines. No te preocupes. Gracias a ti, tenemos fotos geniales. ¿Quieres verlas? ¿Quieres verlas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace mucho calor hoy, Marple! ¡Deberíamos comernos un helado! ¡Oh, helado! ¿Qué es eso? ¡Es mi nueva mascota mágica! ¡Le encanta el frío! ¡Esa no es una mascota mágica, papá! ¡Es un pingüino! ¿Qué? ¡Ah! ¡Por eso es que no parecía tener ningún poder mágico! ¡Deberíamos regresarlo al polo sur! ¡Murple! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego, pingüino! No puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica. Gracias por ayudar, Mida y Morphle. Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas. Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto. ¡Morphle! ¡Conviértete en un delfín! ¡No hay nada que les guste más a los delfines que jugar! ¡Ja, ja! ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. Tenemos que devolverle la pelota a los delfines. No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Morphle, recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¡Morphle, recuperar la pelota! ¡Morphle, recuperar la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno, Rey del Mar. ¡Guau! ¡Síganme! ¡Llegámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! Soy Neptuno, rey del mar. Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba. Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro. Un poco más alto, Morphle. ¡Case lo tengo! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, no! Hola, mi pequeño amigo rojo. Has completado la prueba. Como recompensa, te daré mi tesoro. Usando esta corona, podrás controlar el mar. ¡Wow! Morphle, a los delfines les encanta jugar. Pero como no pudimos recuperar su pelota, no tienen nada con que hacerlo. Pero... ¡Gracias! 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 Es hora de irnos a casa, delfines. ¡Problema resuelto! ¡Hasta pronto! ¡Mira, Murphle! ¡Es un huevo de Pascua! ¡Guau! ¡Murphle, también pintar! ¡Murphle, también pintar! ¡Sí! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Murphle quiere pintar! ¡Huevo grande! Estoy seguro de que los dinosaurios tenían huevos muy grandes. ¿Dinosaurios? ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! Pintemos huevos de dinosaurio. ¡Guau! ¡Triceratops! ¡Y tiene un huevo! ¡Hola, Triceratops! ¿Podemos pintar tu huevo? ¡Tu huevo de Pascua está pintado! ¡Oh, no! ¿Quieres que también pintemos tu huevo? ¡Guau! ¡Comencemos a pintar, Murphle! ¡Sí! ¡Dinosaurio, feliz! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Mira, Murphle! ¡Oh, oh! ¡Ese no es un Triceratops! ¡Es un pterodáctilo bebé! ¡Cambiar los huevos! ¡No te preocupes! ¡Murphle y yo te traeremos a tu bebé de vuelta! ¡Sí! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Mira, Murphle! ¡Oh, disculpa, pterodáctilo! ¡Intercambiamos los huevos! ¡Aquí está tu bebé! ¡Ups! ¡Aquí está de vuelta tu bebé! ¡Aquí está tu bebé! ¡Aquí está de vuelta tu bebé! ¡Sí! ¡Regresémoslo con su mamá! Y justo a tiempo Mira, regresaremos a nuestro tiempo ¡Adiós! Ahí están Parece que el Conejo de Pascuas les dejó un regalo ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás listo para seguir pintando? ¡Sí! ¡Sí! Mira eso, John Todos están tan felices en Nochebuena Este año probablemente recibamos carbón de nuevo Espera un momento En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal Así que... ¿Así que...? Así que... ¡Portémonos bien! Solo por hoy De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? ¿Quieres decir que si somos buenos este año, recibiremos regalos? ¡Sí, John! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Oh! ¡Mila y Morffle! ¡No me asusten así! Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morffle! ¡No intenten asustar a las personas! ¿Bandidos? ¿Qué están haciendo? Esta Navidad ¡Somos los bandidos buenos! Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas En lugar de solo carbón ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Oh, oh, oh! Pues, este sí que es un milagro de Navidad Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos Pues, debo seguir con los preparativos Gracias de nuevo, bandidos No, gracias a usted, señor alcalde ¡El árbol se ve estupendo! Hicieron un gran trabajo, bandidos Gracias ¿Podemos ayudarte con algo? Pues, ¿me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo? ¿Podemos hacerlo? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y estos para nosotros ¡Oh, delicioso, Stein! ¡Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad ¡Entregando regalos! ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! ¡Sí! ¿Tienes regalos para nosotros? ¡Claro! Aquí tienen, bandidos ¡Debe ser un error! ¡Esta Navidad fuimos bandidos buenos! ¿Están seguros? Las personas buenas no roban ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Nos esforzamos mucho! De verdad queríamos tener buenos regalos este año ¡Sí! ¡No más carbón! ¡Por favor! ¡Haremos lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Muy bien! Si devuelven todo lo que robaron ¡Marvel y yo les daremos un regalo! ¿En serio? ¡Está bien! Bueno, bandidos Como al final regresaron todo Les regalaremos nuestros bastones de caramelo ¡Oh! Esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón ¡Feliz Navidad, Yorn! ¡Feliz Navidad, Stein! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Ahí está subiendo la montaña! ¡Recojamos un poco de hielo fresco! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Una hurraca! ¡Ah, Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón, por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Tu regalo está completamente arruinado, papá! ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. ¡Perfecto! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! Este es tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morfel! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morfel! ¡Morfel! ¡Ah! Lleva tus binoculares, Mila. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Vamos a buscar mi globo, Morfel! ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Aquí tiene un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Oh, señor nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Este es mi último invento! ¡Oh! ¿Qué hacer? Pues, es un superhéroe. Igual que tú, Morphle. ¡Oh! Estoy aquí para servir a la ciudad. Miren, va a la ciudad para ayudar a las personas. Vamos a seguirlo. ¡Genial! ¿Vienes, Morphle? ¡Sí! ¡Morphle, venid! ¡Peligro detectado! ¡Estupendo! Detestando fuego ¡Tras él, Morphle! Extinguir fuego ¿No es genial? Robo héroe ayuda a todos ¡En verdad que sí! ¡Morphle héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! ¡Peligro detectado! ¡Gracias, Morphle! ¡Me salvaste! Deja ir al niño Robo héroe debe salvarlo Está bien Ya estoy a salvo Si no sueltas al niño Serás una amenaza para esta ciudad ¡Amenaza! ¡Oh, vaya! Eso no está nada bien Necesito apagar a Robo héroe ¿Apagar a Robo héroe? Ahora eres una amenaza para la ciudad ¡Morphle, ayuda! Eliminando amenaza ¡Ayuda! Peligro detectado ¿Vieron eso? Sí Parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo Creo que sé cómo derrotarlo De acuerdo Si causamos todos los problemas posibles Robo héroe no sabrá qué hacer Y con suerte se apagará ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré ¡Ayuda! Yo salvaré al niño Con mi nuevo invento Voy a causar muchos problemas Demasiado peligroso ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡No! ¡Ayúdame a mí! Este invento es tan peligroso Demasiado No puedo Decidir Yo Romper ¡Lo logramos! ¡Qué pena que Robo héroe no funcionó bien! ¿Pero quién lo necesita Cuando tenemos a Morphle? ¡Wow! ¡Wow! Están haciendo demasiado ruido ¿No es así, Barkie? ¡Uh oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una pelota arruinando mi perfecto césped? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Esta es mi pelota ahora! ¿Nos puede devolver nuestra pelota, señor Vanderbuss? No, no lo haré. Quizás ahora no harán tanto ruido cuando juegan. ¿Ahora cómo recuperaremos nuestra pelota? ¡Más hermano! ¡Sí! ¡Eso puede funcionar! ¡Ah! ¡Te lo mereces, mono atrevido! ¡Ah! ¿Estás bien, Murphle? ¡No tener pelota! Creo que sé cómo podemos recuperar la pelota. Murphle, transfórmate en una excavadora. Ahora cabemos un túnel hacia el jardín del vecino. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ayuda! Estoy atorado. ¡Ayuda! Lo sentimos, señor Vanderbuss. Cuando juguemos, tendremos más cuidado. Hmm. Gracias, supongo. Hay que asegurarnos de que la pelota se quede en nuestro jardín. ¡Murple, transfórmate en un gran monstruo! El zoológico es muy divertido, pero necesito descansar un poco. ¿Por qué no juegan con la pelota mientras tanto? Ya estoy descansado. ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Está bien, papá! ¿Eh? ¿Qué hacen corriendo por el zoológico? ¡Animales! ¡Regresen! ¡La ciudad no es segura! ¿Qué sucede, guardián Kenneth? Cuatro animales se fueron corriendo hacia la ciudad, jugando con una pelota. ¡Ups! No se preocupe. Nos aseguraremos de que regresen. ¡Murple, transfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que había un desfile! ¡Paren, animales! ¡Animales, no parar! Creen que es un juego. Pero estoy segura de que se detendrán si les quitamos la pelota. ¡Murple, quitar pelota! ¡Casi! ¡Oh! ¿Qué sucede, eh? ¡Aaah! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Mila y Morpho! ¡Debí haberlo sabido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Murple, tener pelota! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! No pueden seguir jugando, animales. No se puede jugar en todas partes. Pero pueden jugar con la pelota en un lugar seguro. ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Frenaron a los animales? No pudimos hacer que dejaran de jugar con la pelota. Pero sí los mantuvimos a salvo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Ya, ja, ja! Morpho, you are the best pet ever. Morpho, eres la mejor mascota de todas. Pues ahora yo también tengo una mascota mágica. ¡Oh! ¡Qué conejito tan adorable! ¿Has visto tan adorable? ¡Yeah, of course! ¿Estás seguro de que es una mascota mágica? ¡Sí, claro! ¡Su poder mágico es que... ¡Miren! ¡Allá! ¡Son los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Now! ¡We are the bunny bagger! ¡Ahora nosotros somos los bandidos del conejo! ¡Con esta mascota mágica especial! ¡Seremos invencibles! ¡Invencibles! ¡Into a police car! Morpho, ¡transfórmate en un coche de policía! ¡Aquí va, Morpho! ¡Tras ellos, Morpho! ¡It's so cute! ¡But what does it do? ¡Es tan adorable! ¡Pero qué hace! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡The bandits are gone! ¡Where did they go? ¡Los bandidos no están aquí! ¿A dónde se han ido? ¡Si el conejito está asustado, se infla como un globo! ¡Creo que comienzo a llorarle! ¡Si el conejito no está asustado, nos caerremos! ¡Asusta al conejo, John! ¡No asustaría el conejito está asustado! ¡Yo, ahí, Smith, es mi amigo! ¡Tú eres un dulce, tierno conejito! ¡No es así! ¡Sí, mira allá arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Debemos rescatarnos, Morpho! ¡Allí estás! ¡I'll take care of you two! ¡Bye, bye, Bobby! ¡Yo me encargaré de ustedes dos! ¡Adiós, conejito! ¡Siempre los atraparemos! ¡Así que deberían dejar de hacer cosas malas! ¡Ah, si tan solo tuviéramos nuestro propio Morpho! ¡Mira, Stein! ¡Hola, Orpho! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ah, ¿un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¡Oh! ¿No es genial? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo salieron de prisión? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Freeze! ¡No hay problema! ¡Orpho, transfórmate en un dinosaurio! ¡Un T-T-T-T-T-Rex! ¡Oh, no! Pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Qué es todo ese? ¡Oh, no! ¿Podrías haber apilado los coches un poco mejor, Orpho? ¡Morpho, transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias, Morpho! Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron. ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? ¿Tenemos que ir tras ellos, Morpho? Oh, esos bandidos usaron una grúa para hacer esto. ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! ¡Gracias, Morpho! ¡Oh, los bandidos! ¡Y tienen a Orpho con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh, son Mila y Morpho! ¡Pero tenemos a Orpho! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡No puedes ir más rápido! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orpho! ¡Ya no! ¡Bandidos, no ser divertidos! ¡Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No mi hermoso sombrero! ¿Qué pasó, señor alcalde? ¡Oh, Mila, es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad, pensando en asuntos del ayuntamiento. Cuando alguien pasó, ¡me robó el sombrero! ¡No se preocupe, señor alcalde! ¡Nos ocuparemos de eso! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Esperen un momento! ¡Yo vi quién tomó el sombrero! ¡Fuiste tú! ¡Morpho! ¡Veamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, ahí estás, ladrón suelo! ¡Devuélveme a mi perrito! ¿Está diciendo que Morpho le robó? ¡Morpho nunca haría eso! ¡Claro que sí! Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Morpho pasó y lo arrebató de mis manos. ¿Están seguros de que fue Morpho? ¡Sí! 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 ¡Vaya, vaya! Morpho, un criminal. No en mi ciudad. Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Morpho. ¡No! ¡No, por favor! ¡Él no ha hecho nada! ¡Mila! Parece que se han ido. ¡Puede salir ya, Jorn! ¡Todos piensan que Morpho les robó sus cosas! ¡Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora! ¡Ya! ¡Robemos más cosas! ¡Morpho no es criminal! No te preocupes, Morpho. Voy a probar tu inocencia. ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! Así que los bandidos tomaron sus cosas. ¡No puedo creerlo! ¡Morpho robó todas mis manzanas! No se preocupe, señor. Ya atrapamos a Morpho. Pero se acaba de suceder. Sobresaliente labor policíaca, diría yo. ¡Morpho no lo hizo! ¡Fueron los bandidos! ¡Los vi con mis propios ojos! No, no, Mila. No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos. ¡Nos vemos luego! ¡Morpho, sé quién lo hizo! Los bandidos robaron todo. Pero nadie quiere creerme. ¡Milatra para los bandidos! Pero no puedo hacerlo sin ti, Morpho. ¡Morpho, no puede! ¡Morpho, en la cárcel! Pero... Tengo una idea. ¿Todavía puedes oírme, Morpho? ¡Morpho, oye! ¿Pero adónde? ¿Adónde vamos? Devuélveme mis herramientas, Morpho. Parece que hay problemas. Bájame, Morpho. No se preocupe, Joe. Estamos en ello. ¿Qué? ¿Otro, Morpho? ¡Más rápido, Morpho! ¡Ya casi los tenemos! Es muy rápido, Stein. ¡Va a atraparnos! ¡Ya lo queremos! ¡No, no, 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 no! ¡Baja la velocidad, Morpho! Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Morpho, da la vuelta! ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Morpho! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio, Yorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Morpho? Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste. ¡Ese no es, Morpho! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es, Morpho! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí, ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh, oh! Creo que cometí un pequeño error. Lamento mucho haber dudado de ti, Morpho. Por supuesto que no eres un criminal. Y como premio por su excelente trabajo policíaco, los nombraré oficiales de policía honorarios. Fue divertido fingir ser Morpho, ¿verdad, Stein? Desde luego. ¡Transfórmate en un avión, Yorn! No, tú transfórmate en un auto, Stein. ¿Esta jirafa se ve algo enferma, Morpho? ¡Oh, Mila, Morpho! ¡Es terrible! Todos los animales tienen gripe animal. Y tienen que ir al doctor. ¿Podemos ayudar, guardián del zoológico Kenneth? Morpho, transfórmate en una ambulancia. ¡Vengan por aquí! Se sentirán mejor en muy poco tiempo. ¿No te alegra que hayamos traído a los animales al doctor, guardián Kenneth? Pues, por supuesto que estoy feliz por eso, Mila. Pero... Esta tarde vendrá mucha gente al zoológico. Y no habrá animales que mostrarles. Mmm... Creo que sé qué podemos hacer. ¡Vamos al zoológico! Morpho, transfórmate en un canguro. ¡Qué gran idea, Mila! Esto puede funcionar. ¡Ah! ¡Mira, abuela! ¡Un canguro! ¡Oh, qué lindo, querida! Veamos qué se supone que hay en esta jaula. Dice... Tigre. Mmm... Yo no veo ningún tigre. ¡Morpho, transfórmate en un tigre! ¡Oh! ¡Allí estás! Guardián del zoológico Kenneth. ¿Dónde está la jirafa? Creo que está arriba de un árbol. Le gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Morpho, transfórmate en un monos! ¡Monos! ¡Oigan! ¿Hay alguien en casa? ¿No hay elefantes? ¡Qué extraño! ¡Rápido, Morpho! ¡Debes convertirte en un mono! ¡No! ¡Un elefante es más importante! ¡Haz algo, Morpho! ¡Yujú! ¡Monos! ¿Qué? ¿Un elefante? Aquí dice que esta es la jaula de monos. ¿Dejiste, elefante? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Morpho! ¡Debes transformarte en un delfín! ¡Y en un león! ¿Dónde están los loros? No puedo encontrar al rinoceronte. ¿Los cocodrilos siguen durmiendo? ¡Morpho! ¡Debes transformarte rápido! ¡Oh, vaya! ¡Qué animal increíble! ¡Es el animal más genial de todos! ¡Buen trabajo, Morpho! Oh, vaya, oh, vaya, oh, vaya. ¡Ser un ninja es genial! ¡Sí! ¡Morphol ser! ¡Ninja también! ¡Eso duele! No te preocupes, Troy. Solo un ninja de verdad puede quebrar un tablón. ¡Impresionante, Morphol! Mi manual de ninja dice, un ninja de verdad no solo puede quebrar un tablón, sino además escalar muy bien. ¡Morphol ninja! ¡Poder! ¡Prepare! Los ninjas pueden saltar muy lejos y rápido. ¡Carya! ¡Carya! ¡Eso es genial! Un ninja también puede esconderse en todas partes. ¡Esconderse! ¡Guau! ¿A dónde fue? No sé. ¡Allí estás! También eres muy bueno escondiéndote. Ahora solo necesitas cortar fruta en el aire. Ahora eres un ninja de verdad. ¿Un ninja de verdad? ¡Los bandidos! No, hoy somos los bandidos nin... los maestros ninja. Sí, Morphol no puede ser un ninja de verdad, si no conoce el... movimiento ninja super secreto. ¡Guau! ¿Cuál es el movimiento ninja super secreto? ¡Morphol quiere aprender! ¡Morphol quiere ser el mejor ninja! ¡Morphol! De acuerdo. Escucha con atención. Primero tienes que ir a la escuela. ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! Luego tienes que encontrar una flor amarilla. Ponerla sobre tu cabeza... ¡Y empezar a bailar! Ahora que Morphol está aprendiendo el movimiento ninja super secreto... ¡Podemos secuestrar a Mila! ¡Oh, no! ¿Por qué hacen esto? Pues para atenderle una trampa a tu amigo ninja. ¡Oh! Para probar el movimiento ninja super secreto. ¡Buena idea! ¡Morphol, ayuda! ¡Morphol, ayuda! ¡Mira! ¡Morphol ser! ¡Minja! ¡Minja, escalar! ¡Ahora, Minja, saldar! ¿Qué fue eso? ¡Minja, esconderse! ¡No veo a Morphol, Stein! ¡Tarán! ¡Morphol, ¿estás aquí? ¡Activaré la trampa, Jorn! ¡Movimiento ninja super secreto! ¡Lo está haciendo de verdad, Stein! ¡Oh, no! ¡Es una abeja! ¡Corre, Stein! ¡Auch! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay! ¡Allí estás! ¿Los bandidos hicieron todo esto para ti? ¡Sí! ¡Gracias, bandidos! ¡Claro! ¡Au! 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 ¡Auch! ¡Au! 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 ¡Hola, mecánico Joe! ¡Ja, mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? Estaba conduciendo este camión cuando de pronto dejó de moverse. ¡Morphle, transfórmate en una topadora! ¡Guau! ¡Ni siquiera Morphle puede mover el camión! ¡Lo pegamos con el pegamento más fuerte del mundo, que le robamos al profesor Rashid! ¡Oh! ¡Los del va! ¡Quiero decir, los bandidos demoledores! ¡Ya no somos los bandidos demoledores! ¡Ahora somos los bandidos pegajosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que tenemos el pegamento más fuerte del mundo, podemos pegar la máquina de lodo y usarla como una máquina de pegamento para cubrir a toda la ciudad de pegamento. ¡Gracias! 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 ¡Caramba! Parece que a ustedes también los pegaron. Este es un antídoto. Hace que el pegamento más fuerte del mundo deje de funcionar. ¡Sí! Hay más en mi laboratorio, pero no tengo modo de llevarlo por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Ya sé! Marfly se puede transformar en un camión de bomberos y rociar el antídoto sobre todo lo que esté pegado. Parece que estamos listos. Vayamos a deshacer esta situación pegajosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Miren! ¡Por allá! ¡Son los bandidos pegajosos! ¡Oh, no! ¡Ah! Parece que la máquina de pegamento está unida con el pegamento más fuerte del mundo. ¡Se desarmará si el antídoto la toca! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me llevaré a estos bandidos a la estación de policía. ¿Cómo están, Mila y Morpho? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morpho, el hombre de acción. El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas. Excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, wow! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Oh, oh! ¡Hombre de acción real! Ponlo en el piso, Morpho. ¡Yo soy el hombre de acción! ¡Profesor malévolo! ¡Mi enemigo! ¡Entrelle ese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morpho. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo me encargo! ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Morpho! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morpho! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Me llevaré esto, señores! ¡Eso definitivamente exige acción! ¡Espera! ¿Qué? ¡Aquí tienen honestos ciudadanos! ¡Pero ellos son los ladrones! ¡Mentir! ¡Nunca lleva nada, Peter Freeze! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al Profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! ¡Este es el Profesor Malévolo! ¡El Profesor Malévolo es un juguete, como solía hacerlo tú, hombre de acción! ¡Este es el Profesor Rashid y no debería ser un juguete! ¡Oh, no! ¡Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano! ¡Ah! ¡Santo estuvo de ensayo! ¡Pero, ¿cómo voy a luchar contra el Profesor Malévolo ahora? ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! ¡Sí, sí! ¡Estaré ahí en un minuto! ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Eso fue espectacular! ¡Veamos lo que nuestros héroes Mila y Morffle tienen que decir! ¡Atraparon a los bandidos una vez más! ¡Deben estar súper emocionados! ¡Mía! ¡Morffle puede hacer cualquier cosa! ¡Es la mejor mascota mágica de la historia! ¡Oh! ¡Hagan un acercamiento a las emociones! ¡Esta fue Charlotte Scoop para Metiche Noticias! ¡Mila y Morffle! ¿Pueden ayudarme? ¡Mi pelota está atorada en el techo! ¡Claro! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Mila y Morffle ayudaron a este chico a recuperar su pelota! ¡La única cosa que lo hace realmente feliz! ¡Díganle a la audiencia cómo se sienten al respecto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Supongo! ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver qué harán ahora! ¡Ah! ¡Por favor, cuéntenle a los espectadores lo que están haciendo en este momento! ¡Estamos! ¡Poniendo la mesa! ¡Guau! ¡Poniendo la mesa! ¡Y dando un gran ejemplo a los niños de todo el mundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No otra vez! ¿Qué planean para hoy? ¡No vamos a hacer nada el día de hoy! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Acelera! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una lancha rápida, Morffle! ¡Una lancha rápida! ¡Emocionante! ¡Cuándo experimentaron por primera vez su profundo amor por el océano! ¿Cómo hizo? ¡No importa! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! Seguramente ella no podrá seguirnos en el aire. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Aún tengo más preguntas para ustedes! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, Mila y Morffle! Si no nos hubieras seguido, esto no habría pasado. Espero que haya aprendido la lección. ¡Claro que sí! ¡Eso fue espectacular! Por mi parte, no puedo esperar a ver qué harán mañana Mila y Morffle. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué ha sucedido aquí! ¡Esos son portales del tiempo! ¡Probetas problemáticas! ¿Cómo sucedió esto? Estos objetos no pertenecen a aquí. Alguien debe estar buscándolos. Deberíamos regresarlos a su propia época. ¡Qué buena idea, Mila! Esta pequeña máquina parece de alta tecnología. ¡Sí! Debe ser del futuro. Tienes razón. Entonces, vamos allí. Primera parada. ¡El futuro! ¡Sí! Un momento. Esto no se ve como el futuro. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ese hombre está en peligro! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, colegas viajeros en el tiempo! No creerán lo que pasó. Estaba investigando este lugar y mi control remoto del tiempo desapareció. ¿Por casualidad esto es tuyo? ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh, ahora puedo volver a casa! De acuerdo. Mantengan las manos dentro del vehículo. La próxima parada es la Edad Media. ¡Sí! ¡Regresemos la espada! ¡Oh, ahora puedo volver a casa! Esta no parece ser la época correcta para una espada medieval. Eso es porque esta no es la Edad Media. ¿Qué le sucede a esta máquina? ¡Ahí está! ¡Esa espada es una reliquia de mi familia! ¡Ellos la robaron! ¿Reliquia de la familia? ¡No la robamos! ¡Vinimos a devolverla! Todos los ladrones dicen eso. ¡Policías! ¡Arréstenlos! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, al menos la espada ya está con su dueño. Pero no entiendo por qué todo anda mal hoy. No se preocupe tanto, profesor. Solo nos queda un objeto por devolver. ¡Es verdad! Pues, veamos dónde terminamos esta vez. ¡Llegamos! ¡La Edad Media! ¡Pfiu! ¡Por fin! Tuvimos algunos contratiempos, pero logramos. Pero, me pregunto de quién será el huevo. ¡Rayos eléctricos! ¿Por qué están corriendo? ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ustedes tienen el huevo de dragón! ¡Por favor! ¡Regrésenlo al dragón! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Entonces esa es una mamá dragón buscando su huevo! ¡Hay que regresarlo! ¡Pero cómo! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un dragón también! ¡Piu! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Orpho! ¿Eres tú? Así que... Tú eres la razón por la que todo salió mal hoy. ¿Por culpa tuya? Esta mamá dragón casi pierde a su bebé. Bueno, hubo algunos problemas. Pero ahora todos tienen lo que les pertenece. Pues espero que Orpho haya aprendido su lección. El bosque está lleno de toda clase de animales diferentes. No, no, no. No hay tigres en el bosque. Ellos viven en la jungla. Pero aquí viven abejas y hormigas y pequeños conejos. No hay canguros en el bosque. Ellos viven en las llanuras de Australia. ¡Guau! ¿Eso es un zorro? Así es, Sara. Ese es un pequeño zorro muy lindo. ¡Toro! ¡No, no, no! No hay monos en el bosque. Nunca verán monos aquí. ¡Miren! ¡Monos! Estos monos traviesos se escaparon del zoológico cuando les dije que era hora de su baño. ¡Pfiu! ¿Cómo podré encontrarlos en este bosque? No te preocupes, guardián de zoológico Kenneth. Creo que podemos ayudar. ¿Un loro? ¿Un loro? ¿Un loro? Ah, ese es el primero. ¿Un perro? ¿Y el segundo? ¿Un cocodrilo? Y ese es el tercero. Lamento que tengan que darse un baño. Pero, ¿qué tal algo de helado cuando estén limpios? Monos en este bosque. ¿Qué les parece? Creo que en el bosque puede haber cualquier animal cuando Morphle está cerca. Hola, soy Mila. Y mi mascota mágica, Morphle, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Yay! Comencemos a construir. ¿Qué es todo ese ruido? ¡No! Oh, hola, señor Vanderbuss. Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa club. ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss. Ya verá. Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. Morphle, transfórmate en una sierra. Ahora, vamos a juntarlas. Ahora, vamos a juntarlas. Eso no se parece nada a una casa del árbol. Morphle, transfórmate en una... Morphle, transfórmate en una... ¡Grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, 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 mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Mmm! ¡Morphle no sabe! ¡Je, je, je, je! La contraseña es Morphle. ¡Morphle! ¡Wii! ¡Yay! ¡Je, je, je, je! ¡Yay! Esa es la casa del árbol más hermosa que he visto. ¡Vamos, Morphle! Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa-club. ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. ¡Ja, ja, ja! Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa-club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¿Puedo... ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa-club? ¿Estás siendo muy meticuloso, Oficial Freeze? Debo serlo. Hoy vendrán dos inspectores de policía para ver si hago un buen trabajo como oficial. Todo debe ser perfecto. Entonces, no lo molestaremos más. ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Gracias, niños! ¿Por qué no está usando su sombrero de limpieza oficial? ¡Sin sombrero de limpieza! ¿Sombrero de limpieza? ¡Perdón! Deben ser los inspectores. ¡Bienvenidos! Un buen oficial de policía. Conoce todas las leyes. Sí, creo que las conozco, señor. Ya lo veremos. ¡Oh, una luz roja! ¿Por qué no estás cantando? ¿Cantando? Un oficial en un semáforo en rojo debe cantar. ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡El feliz policía! ¡Demasiado tarde! Otra ley que no conocía. ¡No se come en el trabajo! ¡Tantas faltas! ¡Me temo que tendremos que llevarlo a la cárcel! ¿Por qué lo están arrestando? ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué le ha sucedido? Pues resulta que no sé ni la mitad de las leyes. No sirvo como oficial de policía. ¡No puede ser cierto! ¡Tenemos que llegar al fondo de esto, Morphle! ¡Aquí no se permiten sombreros! ¡Transfórmate en un arbusto! ¡No se permiten picnics con mantas! ¡O cerca de un árbol! ¡O con una cesta! ¡Con el oficial en prisión podemos hacer lo que queramos, Jorn! ¡Así es, Stein! ¡Bandidos! ¡Así que inventaron todas esas leyes extrañas! ¡También podemos jugar a ese juego! ¡Oops! Lo siento. Lo sentirás cuando encuentre... ¿Dónde está? Déjame ver... No, esa no... ¡Ah! ¡Aquí está! Cuando una persona choca con los inspectores de policía, los inspectores deberían seguir caminando. Ah, ¿está bien? ¡Vamos, Jorn! Tienen que dejar su botín robado en la puerta de la estación de policía y entrar. Ahora tienen que quitarse los bigotes falsos y gritar... ¡Somos los bandidos! ¡Espera! ¡Esto no tiene sentido! Para mí, sí. Están bajo arresto. ¡Oh, no! ¡Perdí mis lentes! No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Hmm, sí. Buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Sí! Morpho le adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! Oh, sí. Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? Ah, claro. Es cierto. ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! ¡Ahora recuerdo! Ese mono de la jungla robó mis lentes. Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo. ¡No, papá! Morpho se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Hm! Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes. Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estaba sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Tienes razón! Sí. Mucho mejor. Morpho, ¡transfórmate en una casa de verano! ¡No puedo esperar para ir de vacaciones! ¡Ah, sí! Dos semanas de relajación y lectura. ¿Todo listo? ¡Señor Acción! ¡Ah, claro! ¡Juguetes! ¿De verdad quieres llevar todo eso? Nunca se sabe si lo necesitaremos. ¿Vamos? Sí, Capitana Mila. ¡Todos a bordo! ¡Despegue! ¡Despegue! Bueno, Capitana Mila, ¿dónde quieres pasar las vacaciones? Hmm. ¿Qué tal en la selva? ¡Sí! ¡Vamos, Morpho! ¡Juguemos juntos con esta pelota! ¡Oh, creo que ese fue mi estómago! ¡Me debe estar dando hambre! ¡Ah! ¡Un t-t-t-t-tigre! ¡Oh, no! ¡Morpho, transformate de nuevo en una casa! Bueno, la selva es un poco peligrosa, Capitana Mila. Necesitamos un lugar diferente. Hmm. ¿Qué tal el desierto? Allí no hay tigres. ¿Y el clima es agradable? ¡Ah, Mila! Creo que en el desierto hace demasiado calor. ¡Morpho, transformate en una casa otra vez! ¡Morpho, transformate en una casa otra vez! ¡Morpho, transformate en una casa otra vez! ¿El polo norte? No hay tigres. Y no hace tanto calor afuera. Sí, pero es muy frío y resbaladizo. ¡Oh, no! ¡Oh, tenemos que salvarlo, Morpho! ¡Morpho, transformate en una casa otra vez! 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 ¡Así es! No hay tigres. No hace tanto calor ni tanto frío. ¡Es perfecto! Les enseñaré todo sobre los animales del bosque. ¡Animales! ¡No, Morpho! Las cebras viven en la sabana, no en el bosque. ¡Shh! ¿Oyen eso? Escuchen con atención. Suena como un pájaro raro y colorido. ¡Miren! ¡Allí está! ¡Guau! ¡Venga, Mila y Morpho! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Es un mono! ¡Imposible! Los monos viven en la selva, no en el bosque. ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fascinante! Tal vez este sea el rastro de un ciervo. O quizás de un jabalí. ¡Ah! ¡Elefante! Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas. ¡Delfines! ¡No, Morpho! Los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. ¡Ah! Creo que te equivocaste sobre los tiburones, tío Wilford. Espera. ¿Qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Arfá! ¡Alfá! ¡Ah! Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orfel! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¡Au! ¡Au! ¿En verdad te engañamos, Orfel? ¡Au! Pues, ¿quién quiere ir a buscar un ciervo? ¡Oh, no! ¡Las letras mágicas desaparecieron! Tenía todas las letras del abecedario en mi camión. ¡Esa es una de ellas, papá! ¡Ah, sí! Es la T de tronco. ¡Mira allí! ¡En ese coche amarillo! La C de coche y la Y de yendo despacio. Tomen esto. Todo lo que atrapen con este aro transportador terminará en la tienda de mascotas mágicas. ¡El marido! ¡ ¿Pueden juntar todas las letras por mí y Mila? ¡Claro, papá! Comencemos con la A, Morphle. ¡Avión! ¡Eso es! ¡Busquemos un avión! ¡La H de helicóptero! ¡Busquemos un avión! ¡Tienes razón! ¡Mira, Morphle! ¡La O de océano! ¡Gracias! 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 La J de Jungla. Es la E de Elefante. ¿Conoces algún otro lugar especial? ¿Dónde podrían estar las letras mágicas? ¡M! 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 ¡Es Marte! ¡Tienes razón! ¡Vayamos a Marte! Es la S de Satélite. Oigan, ¿buscaban a esta pequeñita? ¡La U de Universo! Iba a visitar al profesor Rashid, pero me perdí. ¡Descuida! ¡Te llevaremos allí! ¡Oh, caramba! ¡Mira! ¡Es la L del laboratorio! ¡M! ¡M! ¡Tal vez eso también explica por qué hay una Q en mi experimento de química. Solo faltan algunas más, Morphle. ¡Y creo que sé exactamente dónde encontrarlas! F es de apagar el fuego P es de policía R es de rugido rápido ¿Sabes dónde podemos encontrar la Zeta, Morphle? ¡Ah, zoológico! ¡Así es! ¡Ah, se cae el canguro! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué los trae al zoológico? Estamos buscando todas las letras mágicas Y solo nos falta la Zeta de zoológico Bueno, parece que tus amigos te están esperando ¡Oh, Mila y Morphle! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto Es mi gran caja de monstruos aterradores ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morffle jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morffle? ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Morffle! ¡Los monstruos te tienen miedo! Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¡Morffle temible! Los monstruos piensan que das miedo. Pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Morffle no está bien asustada a la gente! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Regresa a tu forma! ¡Morffle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morffle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morffle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡No me asustes así! ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Los monstruos tienen miedo de Morphle! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. ¡Mira! ¡Puedes acariciarlo! ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. ¡Sí! Así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. ¡Me da miedo el doctor! Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo montar mi bicicleta. Me da miedo montar mi bicicleta. Morphle, tengo miedo de la oscuridad. ¡Morphle también tiene miedo! Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo.